Y ya estamos de vuelta para hablar del tema del día hoy, donación de órganos. Un tema que nos atraviesa a todos como sociedad, porque todos y todas podríamos en algún momento necesitar un trasplante y todos y todas también en algún momento podríamos ser donantes. Están ya en el piso los invitados, el coordinador del Cucailar, el doctor Carlos Reynoso, y también está Soledad, mamá de un donante, y Cristian, quien recibió un trasplante bipulmonar. Vamos a charlar con ellos. Antes, vemos este informe. A un año de la Ley Justina crecieron un 60% los trasplantes de órganos. Esto significa que hay un trasplante más por día. La Ley Justina dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario. Dispone también que tanto los hospitales públicos y privados deben contar con servicios destinados a la donación de órganos y al tratamiento del paciente, y al menos un médico que detecte potenciales donantes, asesore a las familias y garantice el proceso de donación. Entre otras cosas, la ley establece la prioridad en los vuelos para los pacientes que son parte de un operativo de trasplante y simplifica los procesos que requieren intervención judicial, bajando de 6 a 4 horas el tiempo para que los jueces se expidan en caso de accidentes de tránsito, heridas de bala y otras causales de muerte. En lo que va del año, se realizaron 1.319 trasplantes. 719 fueron de órganos, 443 renales, 600 de córneas. Hay 9.940 personas en lista de espera. De ellas, 5.705 corresponden a riñón y representan el 77% de la lista. Un solo donante cadavérico puede ayudar a salvar varias vidas. Puede donar órganos o tejidos para trasplantes de corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, intestino, córneas y hueso. Bueno, ya estamos de vuelta con los invitados en piso después de este informe. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a tocar este tema que es interesantísimo. Me parece que, digamos, conocer las historias de vida que han sido atravesadas, digamos, por este tema. Pero, Carlos, antes que nada, me gustaría que expliquemos un poquito de qué se trata el proceso, de cómo empieza, digamos, este proceso en el que termina con un trasplante de órganos. Bueno, muy linda la introducción que han hecho. Yo, este, es para acotar algo más, que es una de las leyes, hay dos leyes en la Argentina que ambas cámaras han votado por unanimidad. Sí. Una de estas, la 27447, llamada Ley Justina. Y esta ley, para que sepamos, nace de la misma sociedad. Sí. Una ley que nace casualmente de Locane, que el papá de Justina, que, desesperado por lo que le sucedió a su hija, en espera de un corazón que nunca llegó, empezó a ver el tema de la ley. Sí. Y está muy bien el informe como lo han hecho. Así que, felicitación. El proceso de donación trasplante, indudablemente, va a comenzar con algún paciente que evoluciona hacia la muerte, hacia la muerte cerebral, en este caso, en una terapia intensiva. Sí. Se lo detecta, se hace el diagnóstico de muerte, el diagnóstico de muerte lo hace un neurólogo o neurocirujano, acompañado por otros médicos, inclusive gente del INCUCA y en este caso CUCA y LAR. Se diagnostica la muerte, se comunica a la familia el fallecimiento de su familiar en estos momentos duros. Antiguamente, la ley decía de que todos éramos donantes presuntos. Entonces, nosotros salíamos a preguntarle a la familia qué opinaba sobre la donación de órganos. Hoy, qué es lo que pasó en el caso de Soledad, que ya lo voy a presentar. Sí. Hoy, la ley dice de que nosotros buscamos en todos los medios de que él se haya opuesto hacia la donación y comunicamos a la familia, o por el sí o por el no. No, pero solo una comunicación. Ya no le pedimos qué van a hacer con los órganos de su familiar, también para quitarle un peso de encima y no tengan que decidir en ese momento en que están pensando en que han perdido un ser querido y que ahora, cómo va a continuar la vida de ellos. Sí. Luego se hace el mantenimiento de los órganos. A través de drogas se mantiene de que el corazón siga funcionando para que la sangre pueda llegar a todos los órganos para poder mantenerlo. Luego, lo que nosotros hacemos es qué órganos son viables a través de un laboratorio, a través de métodos diagnósticos, para que puedan ser ablacionados y poder ofrecerlos a la sociedad. A la sociedad, digo, porque los órganos van a la sociedad y la sociedad, a través del INCUCAI, es quien decide quién lo necesita con mayor urgencia. Porque hay una lista de espera, digamos. Porque hay una lista de espera nacional y una lista de espera provincial. Bien. En la lista de espera nacional, todos aquellos pacientes que comprometen con su vida, o sea que si no aparece el órgano, van a la muerte. En este caso, son corazón, ambos pulmones, casualmente lo tenemos a Cristian, que es trasplantado bipulmonar y que está en excelente estado, corazón, ambos pulmones, hígado e intestino. Sí. Y tenemos una lista de espera a nivel local o regional, que serían ambos riñones y ambas córneas. Cuando existe un donante acá en la shioja, los dos riñones, las dos córneas, tienen prioridad los shiojanos. Bien. El shiojo de los órganos van a un listado a nivel nacional. Una vez que se realiza la distribución de los órganos, quien acepta de los centros de trasplante, o porque hay alguien compatible, o porque tiene la misma estructura física, la antropométrica, porque no es lo mismo que me saquen el corazón a mí, que vaya hacia tu tórax, porque hay una diferencia bastante notable. O sea que no es tan fácil. No, por eso se dice que intervienen más de 150 personas. Se llama a los centros de trasplante, hay un receptor en algún lugar, arman el equipo que va a venir a ablacionar, viene el equipo, salvo acá en la shioja, tenemos ablacionistas chenales y de córneas. Viene el equipo, ablaciona el órgano que se quieren, lo llevan, lo transportan y lo trasladan hacia destino. Ya en destino está el paciente esperando en quirófano para poder ser implantado el órgano correspondiente. Bien, o sea que es todo un proceso en el cual el tiempo es fundamental y es importante haber avanzado este paso, que sean donantes en primera instancia ya, a menos que hayan expresado lo contrario. En tu caso, Cristian, contanos, vos recibiste un trasplante bipulmonal. Bipulmonal, sí. Bien, ¿cómo fue tu caso? Yo estuve en lista cuatro años, lista de espera cuatro años, estuve viviendo dos años en Buenos Aires y dos años acá en la shioja, por cuestiones burocráticas del hospital Favalori, el órgano social, me tuve que cambiar al italiano. Bueno, y ahí una vez que pasé al italiano, tuve que ir a radicar hasta que llegue el trasplante a Buenos Aires. Vos tenías una vida normal. Sí. Era sano. Bueno, ¿y qué te pasó, digamos? Todo comenzó en el 2012, un refrio que tuve, o sea, diez días que estaba con ese refrio, y fui a hacer una consulta y ahí salió que tenía poco aire, que traba poco aire a los pulmones, tanto el izquierdo como el derecho. Y para mí esa falta de aire que tenía era algo normal, incluso hacia activa física. Claro. Y lo único que ya acá en la shioja me trató con una tuberculosis y hice tratamiento de seis meses y me dijo que vaya a pensar en el trasplante bipulmonal. Claro. Pues para mí fue algo fuerte. Y como, 22 años tenías. 22 años tenías en ese momento. Sí. Exactamente. Tuve que ir a Córdoba, fui a Córdoba a hacer unos estudios y ahí todo un año para ver qué era lo que tenía y pudieron darte una fibra elastosis, pléduro paraquimatosa, a una enfermedad de uno en un millón. Claro. Y lo único que había para esta enfermedad era un trasplante bipulmonal. Me explicaron que era para mejorar la calidad de vida, todo como era el tema. Sí. Y ahí regresaron a Buenos Aires. Vos me contabas que una vez que estás en lista de espera, tenés que trasladarte, porque en cualquier momento te pueden llamar. Sí, en el caso de lo que es pulmón, corazón, estamos nosotros a distancia lejos de Buenos Aires. En el caso mío tuve que ir a radicarme en Buenos Aires para estar más cerca del trasplante. Por lo tanto, el órgano, tanto el pulmón como el corazón tienen una duración de dos horas. Y acá en Buenos Aires no tenemos dos horas. Claro. Y con avión, así que tú. Bueno, hoy Cristian lo cuenta livianamente, pero el hecho del desafío, el hecho de tener que abandonar todo acá en la fioca, e ir a estar esperando que lo llamen en algún momento que aparezca el donante. Y estuvo dos años en Buenos Aires. Dos años. En el 2017 tuve un llamado a la madrugada, a primera hora de la mañana del día, y fui al hospital a prepararme todo y dentro del quirófano me supe venir a la cirugía. Por cuestiones de que el donante tenía una infección en el pulmón, se dieron cuenta a la hora de hacer la ablación del órgano. Así que tuve que esperar nueve meses, ocho meses. En agosto llegó ese trasplante, ese ángel donante, que siempre voy a estar agradecido. ¿Hace cuánto que te trasplantaron? Nueve meses. Nueve meses. ¿Y cómo es tu vida hoy? Hoy en día, mejor que antes, puedo esperar mejor, volví a trabajar. Estoy para volver a estudiar la carrera que había dejado antes. O sea, me reciben técnico de gestión contable, pero yo antes había dejado la carrera de la administración. Y si Dios quiere, en agosto voy a volver a retomar. Genial. Qué lindo. Qué lindo que puedas, digamos, tener una vida plena, ni más ni menos. Sí. Soledad, y en tu caso, contanos, a vos te tocó como la decisión también, bueno, una situación difícil, ¿no?, de perder un hijo que era donante. Contanos esa experiencia. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi hijo se llamaba Juan Carlos, se llama Juan Carlos y se llamará siempre Juan Carlos. Mi hijo fue donante de órganos, él estaba inscripto como donante desde que tenía 15 años. Mi hijo tuvo un accidente de tránsito el primero de marzo del 2017. Y, bueno, mi hijo era donante. Y, bueno, el diagnóstico de él era traumatismo de cráneo grave por muerte cerebral. Después he pasado unas horas, la gente del Cucailar se comunica conmigo y me informa, bueno, que mi hijo era donante de órganos. Sí. Que si yo aceptaba la voluntad de mi hijo. Y sí, obviamente que me costó mucho, aunque ya eran decisiones tomadas entre mi hijo y yo, porque los dos somos donantes, era un tema hablado ya, pero nunca esperaste encontrarte en esa situación. Entonces, después de un tiempo, no sé cuánto, porque yo había perdido la noción del tiempo, entonces entré a verlo a mi hijo y, bueno, ahí entendí que él ya se había ido. Y, bueno, le dije, le agarré la mano y le dije, voy a respetar tu voluntad, que es lo que creíamos los dos, y te voy a acompañar como te acompañé siempre. Entonces, cuando salí, hablé con el doctor Reynoso y le dije, bueno, mi hijo creía en esto, entonces depende de ustedes que se cumpla la voluntad de mi hijo. Y así fue como mi hijo fue donante múltiple de órganos. Claro, un chico joven, 19 años tenía. 19 años tenía mi hijo. Y me comentaban recién que vos conociste a alguien que recibió el corazón de tu hijo. Sí, la persona que recibió, Valentina, la persona que recibió el corazón de mi hijo. Ella nos buscó a nosotros, a mi otro hijo, a Máximo y a mí. Me escribió en un tiempo y, bueno, yo no estaba bien todavía. Entonces, después de un tiempo yo le escribí a ella y, bueno, y así fue como nos conectamos. Por ahora es por teléfono, videollamadas, mensajes todos los días. Y fue la verdad que para una persona o para una mamá como yo, que perdió un hijo de la forma que yo lo perdí al mío. Que mi hijo se haya convertido en donante o que ya era donante. El solo hecho de ella haber respetado su voluntad te trae un poco de paz y un poco de tranquilidad. Saber que cada una de las personas que recibieron un poquito de la bondad de mi hijo han mejorado su calidad de vida y o han salvado su vida, como en el caso de Valentina. Qué importante. Y en tu caso, Cristian, ¿cómo te marcó esto de...? Y me marcó un antes y un después. El antes que me costaba hacer actividad física luego de que faltaba aire, sin darme cuenta yo hacía lo mismo, pero es como que yo me exigía. Ahora y después, tengo algo nuevo, siempre digo unos bebés nuevos dentro mío que yo tengo que cuidarlo, que es algo que me regalaron, que me dieron para cuidarlo a la vez y que lo tengo que cuidar. Y siempre me gustaría decir ese ángel donante que donó a la familia. ¿Vos sabés quién fue tu donante? No, me gustaría saber, pero a veces por cuestiones de la familia, no sé si ellos van a querer saber. Yo de mi parte sí, pero ellos no sé cómo lo van a tomar. Si quieren saber o no, aparte todo es reciente. Así que daré un poco de tiempo. De todas formas, el INCUCAI nos informa la identidad ni del donante ni del receptor. Totalmente, si ellos lo quieren hacer por su parte, lo pueden hacer. Nosotros lo único que informamos, tanto al familiar donante, es el sexo y la edad y por ahí el hospital, donde se va a socializar el tratamiento. Yo del hospital sí sé dónde fue la ablación de órganos, que fue ahí en 11, en el hospital de 11, y sé que era menor que yo, tenía 22, 23 años el chico, pero de ahí no sé más nada. Claro. Qué importante que es todo lo que cuentan y además que haya profesionales que estén, bueno, ahora con la ley, a partir de ahora me imagino están igual permanentemente, pero en aquel momento que cuenta Soledad, fue muy importante, Carlos, que vos te acercaras, ¿no? A hablarlo también. Y bueno, somos un equipo, siempre estamos un equipo, que estamos, nuestra misión, el hecho de estar acá y representar al INCUCAI, es casualmente pensar que el único tratamiento que tiene el paciente que está en lista de espera, es el semplazo de ese órgano que ya no funciona por uno que funcione. Entonces nosotros estamos todos los días bregando por eso, de que la mayoría de nuestros fiojanos sean trasplantados y que tengan una mejor calidad de vida. Y estas son las dos caras de la sociedad. O podemos estar de un lado siendo donantes o del otro lado esperando un órgano y ser trasplantados. Es más frecuente que todos los que estamos acá estemos en la vereda, de que necesitemos un órgano alguna vez, que seamos donantes efectivos. Porque para ser un donante efectivo tenemos que estar en ciertas condiciones y en una terapia intensiva. Y por ahí morimos de muchas otras causas y no haber llegado hacia la muerte cerebral. Es importante tenerlo en cuenta en un mes que pasó, que fue el mes de la donación de órganos. El 30 de mayo y mañana, el jueves, el Día Mundial del Trasplantado. Bien, y que tiene un panorama por lo menos más alentador, ¿no? Así es. De un tiempo a esta parte. Bueno, es el hecho de que cuando uno dice, no es tan absurda la frase que dice donar es dar vida. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que gracias al gesto de soledad, que puedo generar vida en otro. Bueno, también gracias a ese ángel donante, como dice Cristian, él está vivo en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Es súper valioso este testimonio, nos ha encantado tenerlos aquí esta tarde con nosotros. Gracias por el espacio. Y estamos para lo que necesitan. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Volvemos con Delfi Fausone para hablar de viajes.